La comunidad de nación, en este momento seguimos en el cortijo con este problema de que no se sabe si es un asedero o es un collarín que está flojo o una tubería que está medio fracturada porque queda agua. Y todavía pues se metieron entonces una tubería para liberar el nivel preático. Pero si es un asedero hay que hacer ese filtro como lo están haciendo aquí. Pero si es un problema de agua potable, ¿para qué hacer eso si es no corregir el collarín o no corregir el tubo? Entonces si lo es el idioma o si lo es para el mundo entero. La comunidad de nación, la comunidad no va a dejar de pavimentarse de pedazos si no arreglan ese problema.